muy buenas tardes queridos amigos la saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation aquí en su programa de las 5 de la tarde en Radio Luz Miami 1450 AM y 101.9 FM espero hayan tenido un excelente día un día productivo a pesar de todo lo que está ocurriendo pero siempre les digo mantenerse enfocados y conectados con nosotros vamos a estar dándoles siempre la mejor información le doy la bienvenida a Giovanni muy buenas tardes Giovanni qué tal Wendy cómo estás bueno hoy vamos a tener un programa súper diverso más diverso que de lo normal vamos a estar hablando con la senadora anecta de o justamente de el sistema de desempleo de la florida también vamos a estar hablando con el comisionado esteban bobo con el doctor luis dash de ronald rigan adult education center con luigi valdivieso también de ronald rigan adult education center jessica soto longo de inter credit solutions y también yacel delgado de trexi realty a partir de ahora van a empezar 60 minutos con la mejor información a partir de este momento como siempre nos vamos a las cifras antes de la primera llamada que va a ser con la senadora y florida sobrepasa las 8 mil muertes por coronavirus tras otro día en aumento de nuevo en el número de casos el departamento de salud de la florida reportó en su informe del viernes hace unos 15 minuticos se actualizó que los casos de coronavirus aumentaron a 518 mil 75 y en el condado de miami-day tenemos 129 mil 400 nuevos casos de coronavirus y en el condado tenemos 60 mil 746 los números siguen subiendo vamos a tener que continuar siempre cuidándonos y como nos decía un oyente en estos días que además de que es una pandemia esta pandemia se ha convertido en una pandemia social también y es uno de los causales de pronto porque no estamos bajando estas cifras ya por el aspecto social la persona cree que porque si usted tuvo un coronavirus entonces nadie puede enterarse que usted tuvo coronavirus y en su núcleo familiar eso es un secreto de estado y así no vamos a poder sobrellevar porque eso es algo que nos puede dar a cualquiera de nosotros aunque usted se cuide aunque usted tenga las precauciones aunque use su máscara puede haber la posibilidad de que usted o un miembro de su familia tenga el kobe 19 así que si usted es una de esas personas que en su núcleo familiar le ha dado el kobe 19 a cualquiera de sus integrantes de la familia señores eso no tiene que darle pena ni tampoco tiene que ser un secreto de estado al contrario se tiene que comunicar a las personas que están a su alrededor porque es posible que no se estén dando cuenta que también están contagiados por el virus del kobe 19 que te parece yo van este tema de que es una crisis social también que nadie quiere decir que le dio el coronavirus bueno antes de empezar bueno y quiero dar las gracias a mike quiero dar las gracias a marianela de 14 50 y 101.9 fm en radio luz miami que estamos en vivo y que también aparte de estar en vivo el día de hoy el día lunes vamos a transmitir de nuevo este mismo programa por el éxito que tenemos y quiero darte una noticia antes de que nos vayamos a los temas a partir de la semana que viene nosotros vamos a estar transmitiendo martes miércoles y jueves martes miércoles y jueves por dos emisoras adicionales el martes el miércoles va a ser en la radio que estamos los días miércoles normalmente y el jueves vamos a transmitir en en radio luz miami en 14 50 am y en 101.9 fm si vamos a dejar un poquito los días viernes respectivamente porque es muy poco un poquito complicado traer el escéduo lo que llevamos nosotros y aparte de que las personas que invitamos es mucho más flexible entre martes miércoles y jueves normalmente el viernes cuando las personas salen ya salen de su de su trabajo y van directo a descansar y nosotros tronchamos ese espacio que tiene la persona para ir a pasar un rato con la familia con respecto a lo que tú estás diciendo de que cuando una persona tiene el virus le da temor al nivel familiar o que sentir la gente el problema es que realmente te tienes que aislar para que no sigas contaminando el detalle grande wendy va a ser de que si las personas nosotros de nada nos sirve que nos dé pena o que nos nos queremos hacer un secreto de que un familiar o nosotros mismos tenemos el virus es porque se contagian por problemas sociales normalmente no es real no es real que las personas se están contagiando en el trabajo sino que se están contagiando a nivel familiar el problema es que llevan el virus a la casa y hacen convivios donde no tienen que haber convivios y hacen una relación en casa y posteriormente ese virus se infecta invitaron a una persona que estuvo en diferentes lugares y esa persona infecta la casa entonces por por yo creo que por respeto o por no decir dónde fue las personas se están aislando pero realmente es una enfermedad que a cualquiera nos puede tocar un virus que a cualquiera nos puede dar en el dado caso por ejemplo mío a nivel personal yo no estoy hablando a nivel en general estoy hablando a nivel personal en la parte mía yo tú me ves hablando contigo pero aquí está mi máscara está todos los instrumentos que uno debe de tener en la parte social donde yo me mantengo que estoy conviviendo con mucho personal y con diferentes personas yo todas las mañanas me trato de inhalar trato en la noche también hago mi baño o sea una serie de condiciones que si ya me tiene que dar ya yo no yo no me voy a esconder el día que me vaya a dar yo no voy a esconderme en el sentido de decir no que me da pena que que decir que me dio el virus o que me está dando el virus porque hice todas las precauciones necesarias pero cuando es involuntario claro ya no es de que yo de parte mía claro y bueno ya tenemos aquí en línea la senadora anet tadeo muy buenas tardes cómo está usted les saluda wendy pineda y giovanni de conéctate con tfk gracias wendy giovanni muy bien y muy contenta estar con ustedes bueno senadora vamos a empezar por una expresión que queremos que usted misma nos las explique que fue lo que dijo el gobernador ron de santis sobre la página del desempleo que dice que el sistema se creó para que la gente no pidiera ayuda esas fueron sus declaraciones pero también estamos viendo una contradicción en un contrato que se le dio a la misma compañía que hizo el desastre de página web que tiene el desempleo para una página del medicaid explíquenos esta situación contradictoria por favor totalmente el primero que todo el gobernador está totalmente correcto como yo les he dicho aquí con ustedes en el probar en el programa anteriormente este sistema y las leyes de desempleo tanto las leyes como el de como el sistema del sitio web para la gente poder aplicar para el desempleo fueron creados para negar a la gente negarles el desempleo y esto lo lo acaba de asistir al gobernador dijo fue creado para negar a la gente para ponerle peros en la mesa para que la gente diga tienen la toalla se vayan y entonces los políticos se ven muy bonitos porque tienen la tasa de desempleo baja pero pero claro no es real entonces él dijo esto que es lo que yo estaba diciendo desde hace rato ahora él quiere echarle la culpa al al gobernador previo gobernador rick scott está bien tiene razón pero él ya lo sabía ella sabía que éste tenía problemas además se puede arreglar nosotros hemos tenido ir a trabajar y hacer una sesión especial para arreglar todo este problema y el gobernador se ha rehusado entonces ahora la misma compañía que creo es servicio web que es desastroso y acaban de dar un contrato nuevo en otro departamento con el seguro de salud si ya no tenemos siguientes problemas y le han dado de premio ciento y pico de millones de dólares en un contrato a esta misma compañía la misma administración del gobernador que tenemos en este momento entonces yo no entiendo por qué al mismo tiempo que está criticando está dando contratos a esta compañía que estoy si de verdad que es algo que no entendemos nadie y pensamos que lo que dice de una manera lo está dañando de la otra y también vemos la otra situación senadora de que los 600 dólares se acabaron ahora mismo ya ese beneficio muchas personas no lo están recibiendo cree usted que haya vaya a haber un cambio en cuanto a esto bueno en este momento vamos a ver están en en washington negociando entre la cámara del senado ya la cámara lo pasó y dijo que quieren expandir los 600 dólares hasta el final de este año pero resulta que hay muchos en el senado especialmente los senadores de nuestro estado el senador de extract y el senador rubio que desafortunadamente piensan que 600 dólares mucho dinero que no se debe expandir pero mientras tanto otra vez todos estos problemas ya es el problema del sitio verde aquí en la florida el problema de que la gente todavía tenemos 1.5 millones de personas 1 y medio millones de personas todavía esperando por su primer ejercicio de desempleo que eso no es un regalo eso es un seguro que se pagó y las personas están todavía tratando de figurar cómo van a salir adelante cómo poner comida en la mesa entonces que ellos digan no es que no les podemos seguir dando los 600 dólares mucho dinero claro muy fácil para ellos que no tienen que preocuparse del día a día pero la gente que realmente trabajar duamente que no están no perdieron su trabajo por culpa de perdieron su trabajo por culpa del coronavirus y de no haberse hecho todo este todo esta respuesta este virus con tiempo para pararlo y ahora estamos en esta tremenda recesión necesitamos ayudar a la gente más necesitada así que ojalá se lleguen a un acuerdo puede que no sea por 600 pero que al menos les den algo sé que se está hablando de lo mejor 250 dólares eso no sería suficiente en un lugar tan caro como por ejemplo mañana pero definitivamente están en esas negociaciones y ojalá que esté muy pronto porque la gente no está recibiendo nada en este momento así mismo y por otro lado senadora vemos que también muchísimos negocios se han estado fijando porque estas ayudas que están ofreciendo los fondos realmente no están llegando o las aplicaciones están siendo negadas en su totalidad sabe algo usted acerca de esto que está ocurriendo en el sector de ayuda sobre todo a los restaurantes y a los pequeños negocios que han perdido tanto en esta pandemia definitivamente la mayoría yo también soy pequeña empresaria y la mayoría de nosotros estamos tratando de mantener nuestras puertas abiertas de mantener nuestros empleados no es fácil otra vez por eso es que necesitamos que que llegue el dinero a la gente para que la gente lo pueda gastar la gente pueda pagar pueden hacer compras pueden hacer sus pagos porque eso ayuda a que la economía fluya en este momento estamos estancados y vamos a continuar estancados porque los números siguen creciendo entonces eh 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 la situación es crítica pero estamos esperando que lleguen a un arreglo en Washington ya hicieron lo del PPP original no que darle el préstamo eh que eh se puede perdonar a los pequeños empresarios para pagar la nómina por dos y medio meses pero ya llevamos en esto mucho más y y y para que la gente mantenga las puertas abiertas y a los y a los empleados que todavía no han sido desempleados eh necesitan ayuda necesitan una manera de mantener esas puertas abiertas ya teníamos en el sur de la Florida más de tres mil empresas que han cerrado permanentemente entonces la situación no es fácil Senadora Giovanni Pereira ¿Cómo está usted? Muy bien Giovanni muy contenta de estar con usted. Eh una pregunta usted sabe que estamos ahora en el momento de las elecciones eh hablábamos en anteriores eh programas de que usted no está en la reelección y usted ha hecho un punto muy importante para nuestra comunidad que es trabajar incansablemente para que le llegue a todas las personas que no tienen empleo a todas está en a favor de nuestra comunidad eh yo estuve la semana esta semana el día lunes creo que fue el día lunes que empezaron las votaciones tempranas eh y fui a votar y en una de esas me encontraba donde están los jueces no la parte pero uno no conoce nada de los jueces ¿Cómo uno se puede orientar para ver qué juez es el que más recomendado? Yo creo que deberían tan siquiera de poner la fotografía de la de la del candidato dentro de eso porque uno está despistado con ellos cuando cuando entras a ver quién es la persona que que puede hacer un buen trabajo dentro de 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 como juez definitivamente lo juez es lo más difícil porque es la la información que menos tenemos de esas campañas eh y yo siempre eh por eso que a mí me gusta votar por correo porque puedo sentarme allí y hacer mis estudios buscar eh por ejemplo busco las recomendaciones del Miami Herald busco las recomendaciones de eh el el Florida Bar que que es la organización que le dan permiso a los abogados eh entonces los abogados eh eh toman una votación de todos los jueces ¿No? y dejan saber si es una reelección dejan saber bueno este juez es justo ¿No? porque uno quiere que sea alguien justo eh y cosas así entonces eso es lo que yo hago yo hago mis estudios en la internet hoy en hoy en día uno también puede entrar a los sitios web de cada uno de los candidatos para juez para ver como dices tú también ayuda pues a uno le gusta ver eh qué qué tal lucen eh y todo eso entonces sí eh me parece a mí que es una pregunta buenísima porque es muy muy difícil yo misma que estoy metida en esto tengo que hacer mis estudios con respecto a los jueces porque no es fácil y con con respecto a lo a la parte por ejemplo también eh estamos en el condado de Dey y que ya tenemos las votaciones y en ellos aparecen eh el señor Alex Penelas eh Penelas Javier Suárez eh también el señor Esteban Bobo eh la señora Daniela Levín eh que que usted le recomendaría a la persona que va a votar eh ¿Por qué se tiene que dejar llevar para hacer una buena votación en el dado caso por ejemplo del alcalde del condado de Dey? Mira creo que eh tenemos una campaña bien reñida yo no creo que vamos a saber cuáles van a ser los dos que queden en la segunda ronda porque va a haber una segunda ronda en muchos candidatos eh yo abiertamente estoy apoyando a Daniela Levín Cava aunque también soy amiga de todos eh incluyendo obviamente a Alex Penelas también eh pero 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 uno tiene uno solo puede votar por un candidato usted tiene que escoger yo yo estoy poniendo en mis redes sociales todos los diferentes candidatos ¿Y qué es la que la hace? ¿Qué qué la que la inclina usted por ejemplo a votar por Daniela? O sea ¿Cuál es el el la que la lleva? Porque usted tiene muchísimos seguidores eh uno de ellos soy yo eh dentro de la parte de 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 eh ¿Qué es lo que la 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 motiva a usted votar por Daniela Levín? Mira eh Daniela entró en la política por porque yo fui la que me acerqué a ella y le dije Daniela tú llevas décadas luchando por las personas que no tienen voz eh ayudando a los niños ayudando o sea era una persona líder aquí en la comunidad que siempre estaba ayudando entonces yo le dije sería bueno que te metas en la política y que tengas un asiento en la mesa y que y corre corre para comisionada y ella corrió y ganó y la razón que la estoy apoyando no es solo por esa historia que tengo con ella sino porque ella eh realmente eh quiere quiere sacar adelante o sea escucha a la gente y quiere sacar adelante todos nosotros cometemos errores todos nosotros no somos perfectos pero a todos necesitamos tener eh un un nuevo respiro de nuevo liderazgo eh y ella es parte de esa de esa nueva eh ese nuevo grupo de de gente que se están lanzando pero que llevan mucho tiempo sirviendo pero nunca con un puesto público eh pero sirviendo al público y ahora están realmente desde que tienen en el puesto público pues son servidores uno los ve trabajando duro entonces me parece que estamos en un momento donde vamos a necesitar a alguien que se preocupe no solo por los que tienen mucho poder sino que realmente se preocupe por el pueblo la gente necesitada los niños el futuro el medio ambiente todo lo que va a ser sumamente importante porque ahora en esta recepción eh que tome las agendas no va a ser fácil. Así es senadora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias siempre por su disponibilidad y continuaremos avanzando. Denos siempre el teléfono de su oficina porque sabemos que siempre hay una muy buena atención para todos nuestros residentes. Claro que sí y otra vez muchísimas gracias por tenerme con ustedes como siempre. De hecho estoy todavía aquí en mi oficina que nos mudamos a Gateland y estamos eh aquí pues eh con todo nuevo pero el número sigue igual tres cero cinco cinco nueve seis tres cero cero tres tres cero cinco cinco nueve seis tres cero cero tres con mucho gusto los gusto los atendemos. Bueno, que tenga excelente fin de semana y cuídense mucho. Gracias, lo mismo a ustedes. Bye, bye. Gracias. Bueno, ya ustedes han escuchado a la senadora en esta dedo, Giovanni, parece increíble que un contrato de setenta millones que dieron a esa misma compañía que hizo un desastre para el GEO se lo estén adjudicando por ciento diez millones a la misma compañía para que trabaje con la página del Medicaid. Eso no lo entiende nadie y sabemos que de verdad, como lo dijo el gobernador, el sistema se creó para que la gente no pidiera ayuda. Vamos de una vez hablar con el comisionado Esteban Bobo porque queremos saber cómo va esta contienda en estas primarias que estamos teniendo desde el lunes, pero también a exponerle esta situación que están viviendo muchos de los restaurantes, pequeños restaurantes, que han tenido que despedir muchísimos de sus empleados, como siempre hemos dicho Giovanni, que los empleados que han perdido su trabajo de muchos años ha sido increíble, sobre todo esos empleados que viven de la propina, que no se está viviendo esto ahora. Lo que lo que sucede, Wendy, que toda esa gente es un gremio un poquito complicado porque reciben un poco de dinero y el otro lo reciben a través de la propina. Entonces no sé de qué forma están sobreviviendo porque hay muchísimos restaurantes que en esta segunda oleada de que el alcalde Carlos Jiménez mandó a cerrar el restaurant del condado. Yo tengo una experiencia de los Latin Café, los restaurantes en Latin Café, uno que estaba en Biscayne, había cerrado en el mes de marzo cuando la pandemia y volvió a abrir, pero volvió a llamar a su personal y después de que volvió a llamar a su personal el día 4 de los primeros de julio, los primeros días de julio, que nuestro alcalde del condado mandó a cerrar los restaurantes de nuevo. Ella dijo, desistió, pues ya no voy a seguir con esto porque es un problema más serio y sobre todo que esas ayudas que tú estabas hablando de que son ayudas del condado y que son ayudas. Yo creo que no van a llegar a tiempo para que el negocio sobreviva. Incluso déjame decirte que esto es igualito que cuando tú tienes un accidente. Esto que se vino de la pandemia es un accidente y entonces cuando tú tienes un accidente que Dios no quiera, automovilístico o de lo que sea, tiene que llegar el rescu de enseguida para que te puedas, para que te puedas salvar la vida. Si no llega a tiempo, el problema va a ser de que puedes o morirte o tener una, una, un problema más grave, una consecuencia más grave. Y esto es lo que está sucediendo, que las ayudas que están llegando, que el gobierno no es el problema porque el gobierno ha soltado ese dinero para ayudar a los negocios y nos encontramos con la burocracia de la mayoría de nuestros políticos y aparte de nuestros políticos no nos están queriendo ayudar. Están viendo el negocio, están viendo que se está hundiendo y no están tratando de salvarlo. Incluso han habido en muchas ocasiones dueños de restaurantes que se han unido para poder decir, sí, para ver si se puede, pero no, esto lamentablemente el mercado, el gremio de la comida está de una forma muy, muy afectada. O sea, yo creo que exhortar a la manera. Así mismo. Bueno, y ahora, give me one second, Dr. Dash online. Ahora tenemos aquí en línea, vamos a estar hablando con el Dr. Dash de Ronald Reagan Adult Education Center porque queremos que nos explique de esas actividades que tienen en la escuela próximamente, aunque no se esté tratando de la misma manera, pero hay que continuar con lo que es la labor de educar, sobre todo a los adultos que se benefician del Ronald Reagan Adult Education Center. Good afternoon, Dr. Dash. How are you today? I am wonderful. Good afternoon to you and everybody in the room listening. Thank you for your time today. We are here in Radio Luz, Miami, 101.9 and 1450 AM. And we can, yeah, I know we are in the hard times today with the COVID-19, the education, but tell us more about the ESOL Expo that we're having in the Ronald Reagan Adult Education Center. We are very excited to continue our strong tradition in education. So our ESOL Expo has gone virtual. And our model is we are virtually outstanding. We are going to continue to be a beacon of home. We are going to continue to be the beacon of education and educators for our populace. And we are offering all of the same dynamic programs online. We've even taken it to the next level where we are offering a class called Digital Literacy to teach students how to use their own computer. Okay. And if we talk about the system, how do you think the education sector now is responding about the COVID-19? Well, we understand that it has had some dire effects on people with their homes, their jobs, and different aspects of their life. And now we're standing with the ability to reflect on their personal life and spend time with their families. This can be, while they're home, can be a point, a moment, where they can reinvest in themselves. They can take these moments to learn or better enhance their skills. They can take these moments to fine-tune their resume and their integral skills because, as we know, the country will turn around. This too, like everything else will pass. And when it does pass, we want our students to be ready to engage in the employment workforce. Perfect. Thank you, Dr. Dash. And for the last question that we have right now, what other services we can find in Ronald Reagan Adult Education Center? Well, in addition to the plethora of courses that we offer, we do offer the digital literacy course that we spoke about, which we think is just an outstanding piece that helps to propel our students into the next century. So many of our students are apprehensive about their computer technology. And technology is everywhere. So you have to grab it by the arm. You have to know how to use it. You have to know how to navigate. So our course offers that. The other thing that we offer, which I think is just absolutely ideal in the current climate, is the Case Managers Academy. And I have to speak to this because one of my good friends and colleagues, Mr. Luigi Valabue-Viecio, is part of the Case Managers Academy. They help our students adjust to this great country. They help our students deal with the social and emotional learning curve that's going on during this pandemic. They help our students with their interview practices, and they help our students revise their resumes. This is an absolute pearl of service that we offer, and it's free. It is free to our students. So all the other things they have, I'm going to leave. I'm going to leave my email, the school email with you. We are conducting a webinar starting on the 11th, and the webinar is going to run. We're going to give even more information about our program, and anybody that's interested can tune in and see what wonderful things we offer here at Reham Adult. And he's coming on August 11th? If the webinar will start and go live on August 11th, it is free. It will just be talking about all the programs that we have to offer, how to register. You can register online, or you can come in and register. And if you come into the building and register, we are observing our CDC protocols. We will respect you kindly, we will give you your space, and we will take where you need. Okay, and tell us a reason to finish the conversation. Tell us one reason to choose a Ronald Reagan Adult Education Center. Quality education and academic rigor. So you definitely have a lot of choices in Miami. And that's fine, but before you go anywhere else, I want you to look at the complement of the resources that we have offered. And what does that mean? We offer outstanding ESOL courses. We offer vision and speech, which allows you to improve your pronunciation. We have the case managers class that I spoke about, the case managers academy. We have digital literacy, and we have a citizenship course that's offered. And our citizenship teacher has a 97.8% passing rate. We truly are the gem of them. And the interesting thing, the part that's most, most gracious about this, all of these courses are offered, and many of them are free. We just can't beat what we have in the realm. In fact, the other thing that we have in the realm is dynamic in the realm, and that's the reason why. Excellent and great explanation to our listeners. Thank you, Dr. Dash for your time today, and have a great weekend. Thank you so much. God bless. Okay, you too. Thank you, Dr. Dash. Well, and as you were listening, Dr. Dash is the director of the Center for Education for Adulting of the School Ronald Reagan here in the city of Doral. And the most important thing that he told us today is that every one of you who wants to study a second language, like the English, no doubt in going to the quality education that they are always offering in the Center for Adulting of Ronald Reagan, that is here in our county of Miami-Dade. And that, although you think that, of course, the English is very complicated, or those people who have that complex language that speak English and have their accent, all of us have an accent in English, all of us have, that is not our language, that is our language, that is our language, that is our language, that we are learning for need, because we are living in a country where it is necessary, but, however, you have to take into account that the disponibility and the quality of education that you can find in Ronald Reagan, well, it is excellent and is at the alcance of each one of us. The important thing is that you have the power, the power, the disponibility and simply want to learn English, or also affiliate to many of those courses that they have for each one of us that we have in a moment, and that we meet and say, well, what do I do, I don't know English, but I need a job, but I don't know English, but I need a job, but I don't want to learn from one day to another. tome las riendas de su vida, pero tenga en cuenta que ir aprendiendo inglés poco a poco es muy importante, y hay que incluirse en todo eso. ¿Con quién vamos a ir ahora? Vamos a con Luigi, que también es parte de Ronald Reagan, para que nos dé la explicación también en español. Hello. Muy buenas tardes, Luigi, ¿cómo estás? Te saluda Wendy Giovanni de Conéctate con TF KJ. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estábamos hablando con Dr. Dash recientemente, que nos estaba hablando de todas las bondades que tiene el Centro Adultos de Educación de Ronald Reagan, y Luigi queremos que nos explique brevemente, nuevamente, cuándo empieza el webinar y de qué se trata. Ok, muchas gracias, ante todo por mi invitación, y sí, escuché la entrevista que hizo Dr. Dash, pero para explicarle en español lo que dijo Dr. Dash es que la escuela Ronald Reagan Adult Education Center, va a ser localizada en el Doral, va a tener un webinar que va a empezar este martes 11 de agosto, y va a ser por todo el mes de agosto, porque las clases empiezan el 26 de agosto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el webinar con Dr. Dash? Vamos a explicar acerca de la educación básica para adultos, que se ofrece dentro de la escuela pública de adultos. También vamos a explicar los cursos de ciudadanía que tenemos, los cursos de ESOL que tenemos, también ofrecemos GED para estudiantes que no han podido acabar su secundaria por alguna u otra razón, y vamos a ofrecer todas las clases online. Ahora, estamos haciendo el ESOL por webinar, por que viva la pandemia, nosotros pensamos que debemos educar a todos los estudiantes dentro de la escuela pública, no solamente del condado de, sino ahora nos estamos expandiendo a todos los Estados Unidos, porque las clases van a ser enseñadas vía Zoom. Excelente. Es muy importante que ustedes sepan, por eso nosotros invitamos que vayan a la escuela de Ronald Reagan, y después de las 3 de la tarde, estamos de 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, si se quieren registrar, o también nos pueden llamar. Excelente, Luigi, bueno, muchísimas gracias, y danos un teléfono de contacto donde nuestra audiencia pueda hacer ese contacto para la información. Sí, nos pueden llamar directamente a Ronald Reagan Doral Adopt Education Center, el teléfono es 305-805-1900, la dirección es 8600, Norweb, 107 Avenida Doral. Estamos después de las 3 de la tarde, de 3 a 8, y el webinar va a empezar este martes, todos están invitados para registrarse y también pueden registrarse online, ojo. Perfecto, Luigi, muchísimas gracias de verdad por esta información, y bueno, vamos a mantenernos en contacto para seguir informando a la comunidad que quiere superarse también por medio de una segunda lengua. Que tenga muy buen fin de semana. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Mari, como le estaba diciendo a nuestros oyentes, que el tema de que de pronto muchos de nosotros nos encontramos es que el que tú quieras aprender inglés, no importa la edad, te encuentras con el tema de que si digo una palabra, que tengo mi acento, que todos vamos a tener ese acento, porque eso no es nuestra lengua, pero que tenemos que tener ese enfoque de que sí necesitamos el inglés, aunque sea de una manera básica. Yo creo que el doctor Dash y Luigi Valdivieso, y en conjunto con el Miami-Dade, han hecho una buena labor para todos esos inmigrantes. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí, Wendy, en el año 1988, era bien difícil, complicado, complicado, porque no existían estos institutos, y sobre todo estas escuelas, y esos fondos que ayudan para que las personas puedan aprender un poco del idioma. Entonces, ahora las puertas están completamente abiertas, y qué bueno que Ronald Reagan High School Adult esté brindando este tipo de apoyo para nuestra comunidad, y que sobre todo, que es gratis. Lo único que creo que tiene es que es una registración, algo tan sencillo que al final vale la pena hacerlo. Así mismo, y eso empieza el 11. Vamos a esperar a ver si el comisionado nos contesta, porque estaba en una reunión, y vamos a nuestro próximo invitado, que es Jessica Sotolongo. Jessica nos va a continuar hablando de este tema del freeze, porque nos quedó la explicación corta, que ya ves por el tiempo que teníamos, pero el tema del freeze, cuando usted tiene un freeze en su crédito, un congelamiento, ya sea porque se lo pusieron, o usted lo solicitó. Vamos a ver qué nos dice Jessica acerca de esto, y luego a ver si tenemos el contacto con el comisionado. Estamos hablando con Jessica. Bueno, muy buenas tardes Jessica, ¿cómo está? Les saluda Wendy, Pineda y Giovanni Pereira, aquí de Conéctate con CIEF, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, muchísimas gracias, aquí estamos pasando la de lo más bien, ¿ustedes cómo están? Bueno, siempre con esa energía que nos transmites de alegría, y eso es muy importante. Y Jessica, antes de ayer estábamos hablando del tema del congelamiento del crédito, pero queríamos también exponerlo el día de hoy, porque muchas personas no saben que existe la posibilidad de que usted tenga un congelamiento en su crédito, pero, ¿qué significa específicamente eso, y cuándo lo podemos solicitar? Claro Wendy, mira, sí, como le estaba diciendo el otro día, el freeze o el congelamiento en nuestro reporte de crédito, es para que prácticamente los acreedores, que ya nosotros tenemos relación con ellos, ya nosotros tenemos, tal vez alguna tarjeta de crédito, un préstamo, no queremos que sepan lo que están haciendo, estamos haciendo nosotros con otras cuentas, que también tenemos relación con ellos. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, te voy a decir por qué, porque si nosotros estamos haciendo bien las cosas, estamos portándonos bien con nuestro reporte de crédito, y tal vez tenemos una tarjeta de crédito, tal vez tenemos un mínimo de 300 dólares, estas personas, este banco va a querer, como nosotros estamos haciendo con otros bancos, para ellos ofrecernos, tal vez un poquito más, un poco más de, subimos lo que es el límite, ¿ok? ¿Qué pasa? Si eso pasa, si estamos bien, eso nos va a dar ventaja. De lo contrario, si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, tenemos dos tarjetas con este banco, y que con este banco sí le estamos portando bien, si le estamos pagando al otro, él también va a revisar, oh, espérate, Jessica no está pagando a estos dos bancos, yo no me voy a tomar el riesgo de que me deje de pagar a mí también, y por lo tanto, es que yo le cierro la cuenta. Entonces, tenemos que saber si realmente es algo que nosotros pudiéramos aplicar para que nos ayude, o para que nos perjudique. O sea, que todo va a depender dependiendo de la situación de cada persona. También existe lo que es la alerta de fraude. Muchas personas nos llegan a confundir lo que es un freeze a lo que es una alerta de fraude. La alerta es para que no nos roben la identidad. Si alguien tiene esta información personal, entonces no entren a nuestro proceso, a nuestra información, y puedan aplicar. O sea, pueden aplicar, pero no pueden obtener nada, porque los jurores créditos nos van a notificar que alguien está intentando hacer algún robo de identidad. Excelente, Jessica. Y también tenemos una pregunta que muchos de los empresarios que nos están viendo, están viviendo esta situación, ya que están aplicando diferentes programas o préstamos, ayudas por este tema de la pandemia y la economía. Pero se están viendo que el crédito se les está bajando porque compañías están chequeando su crédito. ¿Qué posibilidades hay de que esto no ocurra, no ocurra o que hay algo que pueda hacer esa persona para que no le estén chequeando el crédito, pero tampoco le estén negando un préstamo porque tiene un crédito bajo por el score? Es como una situación contradictoria para esto ocurriendo. Exacto. Sí, lamentablemente, cada vez que te corren su crédito a ti o alguien que lo haga por ti, ellos te van a quitar entre 4 a 8 puntos en el score. Ok, también esto, por ejemplo, yo voy a un banco y les digo, mira, yo quiero aplicar para esa tarjeta de crédito. Ellos revistan mi crédito y van a ver que antes de él le hice 10 aplicaciones en otro lugar. Ya ellos me van a ver como una persona demasiado como desesperada por obtener algún crédito. Y esto como, tú sabes que los bancos son miles, tienen duda de todo. De todo lo que ellos ven en nuestros recursos de crédito quieren saber por qué. Entonces ya esto también nos pone como en un alto riesgo para ellos de que tenemos mucho interés en tener el crédito de una o de otra forma. Entonces nos van a negar por esta razón. Que yo siempre les digo a las personas que prácticamente si alguien tiene la información, yo no puedo evitar que alguien vaya y haga la aplicación por mí, por ejemplo. Pero lo que sí puedo es protegerme. Y si yo debo monitorear mi crédito, y si yo debo declarar algo que no está correcto en mi reporte de crédito, y una compañía cogió mi crédito sin autorización, entonces yo tengo que notificarse sobre los duros de crédito, y también llamar a la persona que nos corrió el crédito, hacerle una disputa de ellos por qué ellos corrieron ese crédito, obtener algo por escrito, de que nosotros en ningún momento autorizamos a esa persona que nos corrieron el crédito, le mandamos esa información para que automáticamente los duros de crédito nos lo den. Porque si es, como te digo, tener muchos usuarios, el solicitud es en nuestro reporte de crédito, ya no se conoce como una persona de acto directo para los bancos. Gracias, Jessica. Y te dejo con Giovanni. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo está? Jessica, una pregunta. Yo sé que usted... Bueno, felicidades antes de todo. Hacía el recibo que lo hablaba y nosotros necesitábamos de manteles largos la semana pasada. Sí, estaba de Happy Birthday. Oye, una pregunta. Usted que siempre habla del crédito y de todo para estar estable, ¿cómo usted ve en la cuestión política? Usted vive en el condado de Date. ¿Por quién va a votar usted? Sí, ¿por quién va a votar usted en el condado? En el condado de Date. ¿Por quién me va a votar? Sí. ¿A quién le simpatiza de todos esos políticos? Por alcalde. Del alcalde. ¿Quién de los políticos le simpatiza del alcalde que están en el condado? Bueno, yo realmente te voy a ser muy honesta. Para mí, el alcalde Tomenas hizo un muy buen papel cuando él estuvo en el poder. Yo estuve el beneficio de estar aquí en Miami. Viví en Miami-Dade cuando él estuvo todavía bastante joven, pero sí recuerdo las cosas positivas que se hicieron en ese enfoque. Y entonces, bueno, para mí él es un buen candidato. Ah, qué bueno. Y entonces, y una pregunta. En la parte donde usted vive, donde usted se ubica, hay de la Junta Escolar. ¿Usted va a votar por alguien de la Junta Escolar? ¿O no tiene candidato? No tengo un candidato. No tengo un candidato para la Junta Escolar. Que todavía llena mi... Lo que yo, o sea, ha hecho mucho, aunque yo estoy un poquito desconectada tanto de la Junta Escolar, ya que ustedes ya están en grado más alto. Pero sí sé que la importancia del voto en estos momentos estamos prácticamente en mucha disyuntiva, ¿no? Hay mucha, lamentablemente, hay mucho fanatismo también, yo diría que las personas... Yo diría, no tenemos que fanatizarnos cuando pues la política sino más bien enfatizar con ellos, colaborar, votar por tus ideales, pero no sé... Yo pienso que no hay que enfatizarte así o fanatizarte, que perdón, me quería la palabra, pero si yo soy de la persona, tienes que salir a votar, porque es nuestro derecho como ciudadanos americanos en nuestro país. Claro, claro. Y una pregunta, por ejemplo, yo se la hago la pregunta porque usted está mucho en los medios, o sea, en diferentes medios, sabe muchísimo de la parte del crédito, su empresa está... es una empresa de crecimiento, nos apoya en diferentes eventos, pero hay una cosa que a mí me preocupa grandemente, que es cuando yo voy a votar en los jueces. ¿Cómo le hace usted cuando va a votar con respecto a los jueces? Porque a mí me gustaría que hubiera una fotito, una foto de cada uno de ellos, tan siquiera para verle los ojos, o cuando esté ahí arriba y decir, bueno, yo voté por él. Pero, ¿cómo hace usted para votar cuando llega el punto de los jueces? Yo lo que trato, bueno, ya yo llevo ya varios años haciendo mis votaciones como ciudadanas americanas, entonces, ¿sabes qué? A mí también me llama mucho la atención, porque uno que tal vez te llegas mucho de información acerca de las votaciones presidenciales, o, por ejemplo, de los alcaldes, que son las votaciones que, según nosotros, es una de las más importantes, pero también hay que buscar todo lo de la Junta Escolar, lo que son los jueces, porque todo suma. Esa es mi recomendación, es que es lo que yo vengo haciendo desde hace muchos años, porque me pasó la primera vez que yo voté. Lo que yo hacía era, yo llegaba y decía, pero yo no conozco a su hijo, bueno, usted mismo. Bueno, usted, prácticamente te lo confieso, ha sido usted la primera vez. Pero sí me di cuenta, al pasar de los años, no es que sea tan vieja, pero bueno, al pasar de los años, me di cuenta de importancia que es poner a una persona, o sea, confiarle tú y tú y tú. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Es que nos informemos quiénes son los que están de candidatos para cada puesto de las personas que nosotros pensamos que puedan llenar nuestros beneficios, que nos vaya a beneficiar, que nos vaya a sumar algo positivo a nuestra comunidad. Así es. Entonces, la única forma que nosotros tenemos, la tarea que tenemos que hacer es investigar quién es cada uno de ellos para saber si podemos o no podemos votar por ellos. Así mismo. Yo creo que eso es lo más sano para nuestra comunidad. Así es. Que nos informe. Claro, sí. Yo lo hice la primera vez, como que estaba pasando en la selección móvil. La selección móvil. La selección móvil. La selección móvil. Así es, Jessica. Muchas gracias, Jessica. Irene, por favor, el número de teléfono donde nos podemos comunicar con usted para esa asesoría financiera. Claro que sí. Me pueden llamar al 786-220-5838. 786-220-5838. Y como siempre, les agradezco muchísimo a ustedes por este espacio y a quienes tienen a su servicio para lo que necesiten. Se Dios los bendiga. Igualmente. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y eso es algo importante. Joaquín, tú con lo del tema de los jueces has dado... No, no, lo que pasa es que... No, déjame decirte que... Ahí se fue, como dijo Jessica, me voy a selección múltiple porque no conozco a ninguno. Bueno, cuando te deje a selección múltiple, tienes que buscar... En realidad, yo cuando me pasaba eso, yo he votado por latino. O sea, cuando yo veo un apellido latino y a veces me equivoqué porque una vez voté por... Te vas por el Pérez y no por el Espíritu. Ajá. Y el Pérez es que ella era casada. Así es. Y entonces, ella era americana. No, no, qué cosa. Bueno, aquí tenemos ya en vivo con la doctora Noelia Ramos. Muy buenas tardes. Nos estábamos riendo, doctora, porque siempre estamos hablando del tema político, pero vamos para inmigración. inmigración ahora mismo. Bueno, me voy a atacar en esta vez. Así es. Hoy no hay cuestionarios. Por favor. Sí, así mismo, abogada. Y queremos justamente que nos diga qué ha pasado en esta última semana con todos los cambios que hemos tenido en inmigración. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Considero que el mayor cambio que hemos sentido esta semana, Wendy, ha sido el hecho de que se reactivaron nuevamente la toma de las huellas, por ejemplo, lo cual es un excelente indicio la mayoría de los casos con inmigración, mientras las huellas no sean tomadas, básicamente el trámite se encuentra paralizado. ¿Por qué? Porque no puede confirmar el historial del aplicante. ¿Ok? Es muy bueno para el tiempo. Efectivamente, sabemos que también van a haber cambios a partir de este mes. También esto ha activado mucho de la decisión de las personas de poder aplicar lo antes posible, como por ejemplo, personas que llevan años siendo residentes y nunca se decidieron hacerse ciudadanos finalmente tomar una decisión y fue otra de las situaciones que experimentamos esta semana casualmente. Y es muy bueno también porque tiene la jala de los precios, de las tarifas. Asimismo, y abogad, también hemos tenido el tema de la carga pública que eso está prácticamente como en hoy. ¿Qué pasa con esas personas que están enviando su solicitud de residencia que es la I-485? No, porque como siempre todo con inmigración este año ha sido bien confuso. ¿Ok? Entonces, yo tengo mucha precaución en decir a veces las cosas porque desafortunadamente la misma, el mismo gobierno, Justis, en este caso, que es el que se encarga de los trámites, ni ellos mismos han podido presentar todavía los fijamientos del procedimiento una vez que ya se hizo efectivo el injunction que mandó el juez. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Mi recomendación es, aunque la carga pública esté parada, la ley general, no es porque está trono, la ley general siempre ha existido, uno debe demostrar que uno no viene a hacer carga pública a este país. Lo que pasa es que el cambio ahora es más fuerte porque sentimos que es más la cantidad de factores que el gobierno está tomando, ¿ok? Pero no quiere decir que esto es nuevo, la carga pública siempre ha existido, pero nunca se había forzado de esta manera, ¿ok? Todos los tipos de ayudas que han habido por la pandemia de emergencia, el gobierno ha aclarado de que no van a ser tomadas en contra de la persona, ¿ok? Es muy importante porque no queremos que las personas dejen de por temor a dejar de tomar muchos beneficios simplemente porque no, porque les da miedo un gente que vaya a ser afectado, también eso para que lo tomen en cuenta, pero documentarlo todo. Abogada, mire, no la voy a atacar, no, no, pero sabe una cosa que yo este este lunes yo fui a votar y entonces créame que usted que tiene más conocimiento de los jueces y que está más empapada en eso, ¿cómo yo puedo seleccionar a un juez? Porque ahí en la parte nunca ni lo he, ni los he escuchado, ni he estado en la corte, ¿cómo yo puedo seleccionar? ¿Qué me recomienda a usted y a la audiencia de aquí de 1450 AM y la 101.9 FM Radio Luz Miami, ¿qué nos recomendaría a usted cuando uno va a votar? Obviamente con los jueces prácticamente se centra mucho uno en lo que es la carrera judicial que le llamamos del juez, ¿por qué? Porque no es el típico que va para alcalde y que anduvo de negocio y negocio dándole la mano a la gente, entonces no se da normalmente con los jueces, los jueces es diferente porque igual tiene que haber una imparcialidad de la justicia en el momento que tengan que presentarse casos antes y eso no sería mejor que los abogados votaran por ellos, o sea, no sería mejor que los grupos de la barra de abogados serían los que los escogieran, porque uno como ciudadano es algo ridículo que por ejemplo que me pongan a votar a mí por alguien que yo no sé ni la trayectoria, no sé qué es lo que ha hecho políticamente ni a nivel judicial, creo que esa es una tarea de ustedes. Giovanni, para que se lo sepa, tiene la versión del ciudadano, la versión del ciudadano dice que sí es correcto que el ciudadano tenga que tomar parte en esa decisión, ¿por qué? Porque si no, recuerda que el juez va a ver a los abogados siempre, ¿verdad? Sí. Pero entonces pueden haber favoritismo, porque como yo ya voté por él, entonces acuérdate que yo voté por ti, entonces cada vez que yo llevé un caso donde... Peor el caso, entonces. Peor el problema. ¿Se entiende? Hay que ver las dos caras de la moneda, Giovanni, mientras que al dejar los ciudadanos, acuérdate que soy abogado, pero también soy ciudadana. Claro. Voy a votar. Ok. ¿Me entiendes? Hay que verlo más mal no serían que solo fueran abogados, por eso es que te doy el razonamiento de por qué tienen que ser el número de teléfono de su oficina y la dirección para poder hacer un contacto directo con ustedes. Sí, como no, estamos en El Doral, el teléfono es 786-300-8117 y la dirección es 3105-NORWEZ, la 107 avenida, en la suite 506-A. No dejen de llamar porque aunque sea que no vayan a tomar el paso ahora, por favor, infórmense que son decisiones cruciales en los momentos que estamos viviendo. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, que tenga un buen fin de semana, abogado. Bye, Giovanni. Bye, bye. Bueno, y nos queda poco tiempo pero vamos directamente a hacer contacto con el comisionado Esteban Bobo y después dos llamaditas más para culminar este gran programa de hoy que estamos hablando de todo un poco, como les dije, iba a ser muy diverso y este tema de los jueces se ha convertido, podríamos decir que en la pregunta de muchos de ustedes que pueden votar, ¿quiénes son estos jueces que nos van a representar? Bueno, aquí quiero verificar tenemos al comisionado Esteban Bobo, muy buenas tardes comisionado. Buenas tardes, Wendy, mucho saludar y a todas las personas escuchando el programa. Claro que sí, le damos la bienvenida aquí a Radio Luz Miami y comisionado, vamos a irnos a una pregunta directamente, ¿cómo va esta contienda de estas primarias sobre todo usted que está corriendo para alcalde del condado de Miami-Dade, ¿cómo se siente? ¿Cómo va todo el desarrollo? Bueno, Wendy, estamos viendo esta estación en la calle, muchas personas que están aceptando un mensaje, están preocupados, están preocupados viendo lo que está pasando en nuestra nación, este giro de la izquierda, en muchas ocasiones donde personas están abogando por una filosofía que muchos de nuestros padres y nuestros abuelos salieron huyendo, de Cuba, Nicaragua, de Venezuela, y precisamente están alarmados y como el candidato que se ha determinado de un principio que iba a luchar no solamente por el contribuyente pero también depender a los policías, he sido yo, entonces muchas personas ahora están acudiendo y apoyando en esta campaña y estamos agradecidos, pero todavía hay mucho por trabajar, estas elecciones no se terminan hasta el día 18 y aquí hay que seguir trabajando este día. Así mismo, comisionado, y cuéntenos otra situación que estamos viviendo que muchos de los alcaldes de las ciudades se unieron por el tema de que estos fondos que se le dio al condado de 475 millones no han sido distribuidos de una manera equitativa para las ciudades, ¿qué nos puede decir usted acerca de esto? Bueno, tenemos que siempre recordarnos que el dinero que vino del gobierno federal se lo otorgó al condado más en mi ley porque las reglas de este dinero era que tenían que ir a ciudades o condados con más de 500.000 personas o habitantes. El condado de Miami es el único que tiene más de 2.5 millones de personas. Ni la ciudad de Miami ni la ciudad de Alida cuentan con más de 500.000 personas. Entonces, el dinero viene al condado. El condado en ese momento se hace responsable para repartir este dinero y en nombre de repartir este dinero se tiene que asegurar que lo que le va a dar a la ciudad a la prueba este gastos aprobados y yo creo que eso es lo que queremos lograr. Yo he sido una de las voces más fuertes en asegurarse que las ciudades reciban dinero que ellos también están compartiendo y llenando un vacío y llenando la población pero es importante que este dinero hay que recordar que este dinero es como si fuera prestado está girando contra nuestros nietos y nuestros hijos y hay que asegurarse que este dinero se gaste en la forma correcta. Así es y comisionado antes de irnos en esta tarde de hoy aquí en Radio Luz Miami un consejo para todos los votantes no solamente que quieran elegirlo usted como alcalde del condado sino que también den la gran decisión de elegir a otros representantes para nuestro condado ¿cuál es ese consejo? Bueno yo primero que nada vamos a recordarnos que la democracia funciona si participamos y es importante que cada persona que me esté escuchando y que esté registrado a votar tiene que participar en las elecciones perdemos el derecho a la queja en el momento que no participamos no votamos estas elecciones son sumamente importantes hay varias contiendas importantísimas en esta elección pero la alcaldía y el propósito de la alcaldía en este caso es que vamos a determinar qué camino coge nuestro condado y estamos viendo lo que está pasando en muchas ciudades bien grandes como Nueva York Chicago y Boston y Portland y precisamente queremos en mi opinión evitar este tipo de política este tipo de pensamiento en nuestra comunidad por este propósito hay que salir a votar no se puede quedar uno en la casa el que tiene la boleta por correo por favor entregala el seguro el que está pensando ir a votar puede ir y ya ya están las urnas abiertas mañana y domingo van a estar abiertas de 8 a 4 la semana que viene 11 a 7 y entonces la última oportunidad de votar sería de 7 a 7 el día 18 de agosto así es bueno comisionado muchísimas gracias y mucha suerte también en esta contienda que sabemos que está bastante reñida gracias gracias Wendy siempre por la oportunidad que tú me has presentado a venir a los programas que estás condicionando esteban señor esteban y tienen que votar por el 361 en el 361 su número 100% eso se cae eso se cae de la mano ajá seguro que sí por favor gracias gracias que esté bien muchas gracias gracias hermano gracias bueno hasta luego que tengan un buen fin de semana igualmente que Dios lo bendiga gracias bueno y nos vamos directamente a la próxima llamada que es la representante estatal Ana María Rodríguez porque nos tiene un mensaje importante o tenemos a Yacel Yacel y después vamos a tener a la representante estatal Ana María Rodríguez porque hay algo que a usted le va a beneficiar en este fin de semana libre de impuestos pero para qué va a estar libre de impuestos y en qué artículos bueno yo creo que yo creo que estas elecciones se van a hacer bien reñidas así mismo bueno y como también sabemos que es reñido el tema de comprar una casa y tenemos el experto aquí Yacel Delgado de Trex y Realty ¿cómo estás Yacel? bien bien Yacel Yacel una pregunta las personas no tienen de pronto esa experiencia cuando son primeros compradores de su casa pero ¿por qué sería importante que todos supiéramos que hay que precalificarse antes de empezar a visitar las propiedades? Bueno la importancia de eso Wendy de precalificarse es para que la persona pueda tener una mejor idea y le ver sus posibilidades de comprar aunque uno puede querer comprar una propiedad pero tal vez financieramente no está preparada para ese momento o para poder comprar esa propiedad en el preciso momento y la idea es que se pueda preparar a futuro y cumplir sus sueños por eso es tan importante de precalificarse la otra razón es porque la persona puede ir a ver una propiedad se enamora y después no la puede comprar y se desilusiona eso es importante y después viene esa tristeza de que no lo pudiste comprar porque definitivamente no estuviste asesorado Yacel denos el número de teléfono donde nos podemos comunicar con ustedes para que también nos dé un tour directo a todas estas propiedades bueno nos puede llamar al 305-349-3601 y bueno para más asesoría también puede llamar y puede visitarnos en el Doral y en MAMLE muchas gracias Yacel te invitamos para la semana que viene también el día martes porque vamos a cambiar para el día martes a la misma hora y te invitamos para que estés con nosotros al aire gracias perfecto gracias muchas gracias Yacel bueno y nos vamos ya a la última llamada que tenemos a la representante estatal Ana María Rodríguez porque hay un gran mensaje que ella nos tiene en esta tarde de hoy justamente a esos padres que aunque usted crea que sus hijos en la entrada del colegio lo ve tan lejos lo ve como que ya no ya no va a pasar o porque lo dijeron que iba a pasar en julio lo ve en agosto pero sí señores algún día va a pasar estamos más cerca que lejos ya estamos más cerca que lejos definitivamente muy buenas tardes representante Ana María ¿cómo se encuentra hoy? Muy buenas tardes para ustedes ¿cómo están? Bueno muy bien con una tarde un programa muy muy informativo y muy agitado pero hoy hay un mensaje que usted nos tiene para todos los padres que no creen que esta llegada de la escuela va a llegar algún día como lo dicen pero sí va a llegar ¿qué podemos tener este fin de semana? Bueno a partir de hoy hasta el domingo el estado de la Florida está ofreciendo lo que le dicen un tax holiday que son tres días donde usted puede comprar ropa computadora y todos los equipos que los niños van a necesitar para ir a la escuela sin impuestos así que les recuerdo esto a las personas que tienen niños que están en escuela pero también aunque no tengas niños en escuela puede comprarse una computadora o algunos artículos de ropa sin impuestos así que aprovechen y bueno esto es algo que lo hacemos todos los años gracias a la aprobación de la legislatura de la Florida para los floridianos que tengan unos días de descanso de pagar impuestos pero con el propósito de que los niños vuelvan a la escuela Así es, bueno y usted como madre también tiene esa esperanza de que ya estamos más cerca que lejos Yo creo que sí, Wendy yo creo que según van pasando los días tengo entendido obviamente que el 31 de agosto o sea, los niños técnicamente vuelven a la escuela pero virtual o sea, vamos a hacer lo de la casa pero en septiembre va a haber un día donde van a evaluar el progreso del condado y van a determinar si los niños ya pueden empezar un híbrido o volver a la escuela permanentemente así que vamos a rezar y que todo el mundo haga su parte se ponga su máscara para que podamos volver a la normalidad lo antes posible Así es, bueno muchísimas gracias siempre por su información y le deseamos un excelente y seguro fin de semana Igualmente para ustedes Bye Bye Bueno y hemos llegado ya oficialmente al final de esta transmisión en Radio Luz Miami 1450M y 101.9 FM Gracias a todos por su sintonía su fidelidad y apoyo y recuerden juntos somos más y podemos lograr grandes cosas que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo